La obesidad en la actualidad está afectando a miles de personas. Según estudios pasados en el país, un 65% de la población de más de 20 años tiene un grado de sobrepeso y obesidad, señaló el médico Enrique Medina. Y esto es un motivo suficiente para preocuparnos, porque estamos hablando de 65% de la persona de más de 20 años. Ahora, esto no comienza de la noche a la mañana. ¿Qué pasó con esos jóvenes de 20 años? ¿Cómo eran chavalos en primer grado y en segundo grado? Ahí es donde tenemos nosotros que preocuparnos. E incluso antes, los niños que van a preescolar o niños que ni siquiera han llegado a preescolar y que desde la más temprana edad, de los 2, 3 años de edad, comienzan a tener malos hábitos alimenticios. Entonces, este problema tan serio comienza desde la más temprana edad con un sobrepeso pequeño. Es el niño que comienza, por así decirlo, con la llanta de bicicleta. Esa llanta de bicicleta, en los años siguientes, se convierte en llanta de moto. La llanta de moto, después en llanta de taxi, después en llanta de taxi, llanta de un carro más grande, después en llanta de jeep, después en llanta de tractor y por último llanta de camión. Esa es la evolución natural. Si no se hace nada, ese niño que tenía un sobrepeso termina a los 20, a los 25 años siendo un hermoso gordito. Medina indicó que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades. La mayoría de las personas obesas termina con serios problemas de tipo metabólico. Son hipertensos, por el problema del sobrepeso tienen problemas en las rodillas o en la columna vertebral, porque algunos de ellos soportan una mochila de 100 libras de peso día y noche. Se acuestan con ella y se levantan con ella. Entonces, ese sobrepeso de todos los días lleva a problemas en la estructura ósea. Y las articulaciones que más sufren son las de la rodilla y las de la columna vertebral. Pero además hay una predisposición a la diabetes. A tal punto que algunos entendidos en la materia dicen que ya no hay que decir diabetes, sino que además de la obesidad, por la relación estrecha que existe entre la obesidad y la diabetes. Y por último, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares son extremadamente frecuentes por las mismas razones en las personas con sobrepeso. Noticias 12, Darlen Tellez.